Saludos a todos, José Javier Ferrer aquí y hoy les voy a dar mi review sobre el Gimbal Feiyu Tech AK-2000. Viene en una cajita muy cómoda, es excelente para viajar, tiene un trípode de metal, la placa para tu cámara que es muy cómoda y la puedo sacar de mi cámara el trípode directo. Los cables para que puedas conectar tus cámaras, las baterías que son recargables. Bueno, antes de ponernos muy técnicos, vamos a hacer unas pruebas con el Feiyu Tech AK-2000. Usé un Segway para hacer movimientos bien rápidos y el Gimbal se mantuvo ahí bastante balanceado y me gustó eso. Yo no usé Warp Stabilizer en edición para esta escena, esta escena es tan directa de cómo fue filmada. Ahora usar mis piernas para hacer tomas de interior y exterior, vamos a hacer estas pruebas. Estas pruebas fueron hechas en el norte de Estados Unidos, Massachusetts, ahora vamos para mi casa, Miami. ¡Gracias! 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 La musica Bioieleta está super built con una pequeñaberatenía de un gremio, un temblocco tan pequeño. Y es muy pequeño y cabe en mi bulto personal que llevo de viaje. Me gusta porque el trípode, que es sólido, no es muy grande, que es solo que normalmente en un gremio coge mucho espacio en la maleta de uno. Y lo mejor de todo es que solamente vale 379 dólares, que eso es la mitad de muchos gremios que están en el mercado. El touchscreen tiene muchas configuraciones, puedes poner que el movimiento de tu gimbal sea suave o si quieres hacer movimiento rápido. Puedes conectar en una aplicación tu cámara al gimbal y puedes manejar los movimientos de gimbal desde la aplicación y también el control que tiene en el gimbal, puede hacer movimientos de cámara. Como les dije anterior al principio, está un poco dudoso, pero sí le recomiendo este gimbal porque tiene un precio muy bueno. Es muy fácil de meter en cualquier maleta, no pesa y es muy rápido para uno balancear, que esas son las cualidades que uno busca en un gimbal, uno lo que está buscando es velocidad como tal. Si quieres aprender más de este gimbal y sobre cómo hacer videos cinematográficos, regístrate ya a creativefilmacademy.com. Ahí te voy a enseñar todo sobre qué cámaras comprar, sobre lo técnico, iluminación, el negocio. También tendrás una librería gratis que puedes bajar para usar en lo que usted quiera y tendrás acceso para nuestra comunidad privada de Facebook. Y sobre todo, yo seré tu mentor personal. Solo no olvides suscribirte hoy mismo a Creative Film Academy. Muchas gracias. Gracias.